Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y ya estamos entrando en esta etapa del año donde hay todos los descuentos, baratas, ventas nocturnas, adiós a las mercancías y cuánta oferta pueda haber, un día sí y otro también. Entonces, hoy quería hacerles un recordatorio de que obviamente se pregunten lo quiero, lo necesito y que no confundan ahorro con gasto con descuentos y no saben qué es, chequen el capítulo 1 de Pequeño Cerdo Capitalista pero también quería hacer un video muy específico de 5 situaciones donde yo creo que aprovechar las baratas termina siendo una completa pérdida de dinero y casi casi ellas están aprovechando de ti. Así que acompáñenme. 1. Comprar el 3x2, productos que nunca has probado. Si al final no te gustan, te quedas con un stock de cosas que ni siquiera te van a servir y además te hubiera costado mucho menos dinero probar solamente un artículo en vez de aprovechar la promoción. Esto aplica perfecto para comida, productos de belleza, de limpieza que pues nunca en tu vida has probado y de repente te animas solo por la promoción. 2. Comprar varias prendas pero de diferentes colores porque está en rebaja en vez de comprar solamente una en su precio original que te hubiera salido en menos. Si una prenda te costaba 40 dólares y te llevaste 3 porque estaban de rebaja, de todos modos gastaste 60 dólares. Por cierto, estamos hablando en dólares porque luego se nos quejan los que están fuera de México de que no tienen la referencia. Así que en este ejemplo más barato no fue y además pues luego uno termina como retrato porque te ves igual, nada más que en otros colores. 3. Cosas con una caducidad cercana. De nuevo, aprovechas el ofertón y compras 15 yogures y luego todos se echan a perder y los tienes que tirar a la basura. 4. Cuando tienes que regalarle o enjaretarle parte de la oferta a otras personas para que te convenga. Esto pasa muchísimo con grupones, cupones de centros recreativos, spas y sobre todo, más allá de arrastrar a todos allá que a lo mejor te alucinan por eso y te cuesta mucho trabajo colocar el paquete, luego si tú pagaste, aguas con la colecta. 5. Cuando es tecnología que va de salida y peor si ya no tiene garantía. La verdad es que es súper común, por ejemplo, con las impresoras que a lo mejor ya no van a hacer ese tipo de cartuchos y rematan el equipo. Pues menudo problema te quedaste. Pero también hay televisores, computadoras y en general electrónicos que terminan con este problema. ¡No! ¡Oh, por favor, Dios mío! ¡No! ¿Has tenido una experiencia donde el descuento barata te salió carísimo? Cuéntanos en el área de comentarios y si tienes amigos que sabes que siempre andan cazando ofertas y terminan tirando un dineral a la basura, compárteles este video. Yo soy Sofía Macías, espero que estos consejos te sirvan y te esperamos con más información en www.pequenocerdocapitalista.com ¡Suscríbete!